un largo trabajo investigativo de investigación de delitos siguiendo pista tras pista como la grabación del circuito cerrado de los locales aledaños fue fundamental porque la acompañante falsa vamos a decirse de la madre fue a comprar un producto de esa farmacia y fue ahí donde captamos su imagen y pudimos hacer seguimiento y un trabajo de investigación súper fino de la policía nacional a través de su agente de inteligencia también con la colaboración de la mamá la víctima que reconoció que es efectivamente la acompañante que estuvo allí la visitante extraña que entró a conversar con ella y a partir de allí seguimos las pistas y pudimos llegar hasta su localidad hacia Ipacaraí hicimos vigilancia seguimiento entrevista con vecinos etcétera y pudimos ubicar a la leva tan buscada enero del 2023 y la pudimos hallar sana y salva gracias a Dios encontramos evidencias que incriminan a la persona que la tenía con ella y ahora mismo estamos en procedimiento la criatura estaba con un pequeño cuadro de deshidratación y un poco de una infección urinaria la trajo acá para que se la trate y efectivamente yo cuando ya le expliqué el motivo del procedimiento ella no contaba con un certificado nacido vivo no contaba con ningún documento es más incautamos los objetos que ella tenía revisamos y encontramos la pulserita que se le coloca al bracito del bebé en los hospitales donde figura el nombre de la madre real María Celaya también confrontamos todo esto con la mamá y ella confirmó ella es la que estuvo conmigo ella niega ella dice que es su hija y que no consiguió nada más su certificado nacido vivo porque le pregunté por eso y no tenía y la enfermera me dice que la doctora que la estuvo atendiendo la pediatra de urgencia que presentaba actitudes raras era muy nerviosa no tenía leche materna no tenía los certificados de la bebé además no quería que quede internada la bebé quería llevarla otra vez enseguida y todo eso estaba llamando la atención también del cuadro médico ¿Cómo se llama la mujer doctor? Fabiola Díaz ¿Es casada? ¿Es de Oriunda de Pacaraí me decía usted? Está en pareja, sí reside en la ciudad de Pacaraí ¿Ya hablaron con la pareja? Sí, la pareja también está presente ¿Qué dice? ¿Reconoce que la mujer apareció con una criatura o también argumenta lo mismo que su esposa? Él dice que su esposa estuvo embarazada que hacía el tratamiento médico pero que no le acompañaba pero nunca ingresaba con él hasta el hospital que él trabaja mucho es que hacía el seguimiento minucioso él aleja eso pero también reconoce que era la misma ropa que ella tenía lo que portaba ella el día que entró a la farmacia Gracias por ver el video Gracias por ver el video.